Esta manera de amar Sabemos que la vida sin amor no es tan buena Sé cuando se derrite a partir de tu piel Tú conviertes en rojo un punto de mujer Somos como la tinta y el papel Me emociona tu mirada Me dan ganas de que seamos uno solo en la ventana O en la cama, o en la calle Porque el mundo es de los dos Como la vida es tan corta aprovechemos el tiempo Tú dices lo que quieres, yo digo lo que pienso Para no te preocupar no se amanecerá De que el mundo está loco y quien lo salvará Con tal que estemos juntos no necesitamos más Me emociona tu mirada Me dan ganas de que seamos uno solo en la ventana O en la cama, o en la cama, o en la calle Un beso que me vuelva loco Una y otra vez Hasta el amanecer Ya me va Otro poquito Quiero tener Morder tu cuerpo Una y otra vez Sentirte fiel con fiel Ya me va Oye bien Quiero tener Porque te voy a tener otra vez Ya tuve Una y otra vez Tu corazón y el mío Ya me va No sienten frío Quiero tener Porque me cuidas y te cuido Porque me das lo que te pido Ya tuve Tú sabes lo que te digo No te quieras Si tienes ganas No te quieras De tenerme De abrazarme Y de quererme Como quieras Soy para ti No te quieras Cuando te quitan la ropa No te quieras Y queda mi cabeza loca Porque sabes que me gustas Como quieras Porque sabes que provocas No te quitan la ropa No te quitan la ropa Sean Jeff Gracias.